¡Vámonos! Continuamos con más de Ola El Salvador. Se los anunciábamos desde el viernes para invitarlo a recibir la semana con Ola El Salvador. Vamos a hablar de las personas monotemáticas. Y dice usted, ¿mono qué? Temática. ¿Mono qué? Monociclo. ¿Mono qué? Monotemática. Monoriel. Siempre están hablando del mismo tema. Puede ser fútbol, puede ser de su belleza, puede ser del teatro, puede ser del buceo, no lo sé. Las personas que están hablando siempre del mismo tema. ¿Y la ves? ¿Por qué no han superado? Y la me. Pero fíjate que depende de la profesión de las personas. Piensemos porque, por ejemplo, un politólogo o un sociólogo, en todo caso, su vida laboral y personal, porque uno, al final, gira en torno exacto a tu actividad diaria. Es decir, nosotros, por ejemplo, yo no personal, hablo mucho de televisión, pues de esto, de aquí trabajo. Pero también tengo otros temas. Por ejemplo, deporte general, ¿verdad? Podíamos hablar de báquetbol. Mira. Cualquier deporte. Pero fíjate. Yo pienso que va ligado, digo yo, a la forma laboral o de estilo de vida de las personas. Pero es que tienes que ver en el círculo que estás. Porque, digamos, si estamos acá entre nosotros, tal vez podemos hablar cosas de trabajo que nos vamos a entender y nos va a parecer interesante. Pero, ¿qué sucede si vas donde, imagínate, alguna persona que sea aficionado al básquetbol, nada que ver con televisión, y le llegamos a hablar solo de televisión y televisión y televisión, se va a aburrir. Entonces, igual si él te habla solo de básquetbol, te va a aburrir. Y también, entonces, yo creo que hay que valorar con las personas que estás y hablar con respecto a esos temas, temas que sean de interés, temas que te generen plática con esa persona, la interacción. Porque si no se vuelve un monólogo. Solo le decís y le decís y le decís. Y es bien entendible o comprensible cuando, digamos, se pueden reunir amigos que incluso hacen un club de cosas que les interese. O sea, digamos, en tu caso, el club de lectura. Club de bolos, por ejemplo. Club de bolos. Club de bolos hablan de guau. A mí me encanta leer. Yo sé que si voy al club de lectura o de lo que sea, puede ser de moto, de deportes extremos, yo sé que la gente que está ahí reunida no le va a cansar de hablar solo de eso. Pero si me reúno con alguien que nada que ver con el deporte extremo, tal vez un momento sí yo pueda sostener su atención, pero de repente se va a volver así como aburrido, ¿verdad? Mira, ya que decís eso, fíjate que sí, los domingos yo tengo un grupo de amigos que nos gusta andar en moto y hablamos de moto, de todas las motos, de deporte y todo. Y ya saben que van a hablar hasta por lo que no hay problema. Solo de mujeres y de mujeres, pero mujeres en la moto. En la moto. Pero es con ellos, con ellos, no con nadie más. Ya saliendo de ahí, ya cambiar de tema y hablar de otra cosa. Estoy buscando información también con esto de que es ser monotemático también y están las personas que solo pasan hablando de sexo. Volvemos a lo mismo, es un solo tema, pero también en algún momento, en alguna reunión, por ejemplo, si habemos damas, está bien, si habemos mujeres, no nos va a gustar escuchar a los hombres que estén. Y no solo hablando, vulgariando además de sexo también. Este es un tema también que la gente dice, no, ¿sabes qué? Con aquel no salgamos porque nos pasa. Fíjate que en los ochitos realizamos un ejemplo súper gracioso de una persona, del ochito que era monotemático. Y divertido porque el ochito solo le encantaba el buceo y decía, dame la hora, que no sé qué, son cinco pies, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y era como que, no, te estoy pidiendo la hora. Sí, pero en el lenguaje de buceo es así y vos te quedas como, entonces realmente cuando se trata de ese solo tema, hasta la hora llega a ser como un poquito exagerada. La manera, hasta los gestos o los amigos también, entonces es un poco complicado a la hora de tener. Mira, quiero hacer un paréntesis porque ahorita dijiste los ochitos, ayer me gritaron, adiós ochitos. Ya no me dieron Edwin, me dio risa. Saludos a la señora que me gritó, adiós ochitos. No me dijo el nombre, pero está viendo el programa y ahorita me acordé que le iba a saludar, así que te dijo ochitos, no me dijo Edwin. Saludos a la señora. Mira, otro tema interesante está acá, el fútbol, pero aquí está, mono, uno, temático, tema. O sea, dice un solo tema. Y el fútbol, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, pero no voy a salir con mis amigos y vamos a estar todo el día discutiendo del partido. Y nos seguimos viendo el mismo, el mismo. Eso es lo malo, fíjate que a veces nos aislamos, nos hacemos a un lado y creemos que no encajamos en muchos lugares porque tal vez no me entienden. Llegamos hasta a causarnos como cierto sentimiento de víctima, de nadie me entiende, todos me odian, me formo como un gusanito. Porque realmente al solo tener o ser cerrado, verdad, mentalmente en los temas, te hace una persona que es con mucha soledad. Entonces significa que te estás cerrando los círculos. Es decir, poco a poco hay personas que ya no van buscando tu compañía porque saben que a lo mismo se van a enfrentar cada vez que estés platicando con ellos. Que no se va a volver muy interesante. Habla de lo mismo. O aunque uno, no sé si les ha pasado conocer a una persona que sea monotemática, pero que aunque uno busque cambiar el tema, tiene una buena relación para volver a lo del fútbol. Yo tengo un buen amigo que siempre, no nos vemos muy frecuente, pero es un buen amigo. Siempre me toca el mismo tema, pero es un tema sentimental. A él le causa mucha, le causa mucha. No superado. Ha pasado veintipico de años y sigue con lo mismo y hasta llora. Entonces yo pienso que ahí entra ya en otra tapa, monotemático, pero ahí hay algo, un tema sentimental que él, quizás porque tiene confianza conmigo, lo estoriza, pero llor y me abraza y es complicado también. Ya que sigo diciendo eso, aquí hay dos cosas porque somos monotemáticos. Uno, porque no sabemos nada y es lo único de lo que sabes. Ya, o sea, te has especializado solo en eso. Y dos, porque estás obsesionado y conoces mucho al respecto. Entonces aquí tienes que balancear. O sea, miren, si a ustedes tal vez o no nos gusta leer, no nos gusta tal vez practicar algún hábito, qué le podemos decir, científico, pues es importante abrir los ojos, eso es bien importante porque al observar ustedes van a tener tal vez un tema de conversación. Tal vez te sentás, ves algún comercial, puedes hablar sobre el comercial, vas en la calle, puedes observar a las personas que hacen, que repiten o, número dos, poner atención. Mejor la bicha, ponle la bicha. Es decir, lo importante es abrir los ojos. La bicha de la vida. Yo siempre digo que los detalles bonitos están por todos lados, solo hace falta abrir los ojos y verlos. Entonces, si uno está tan obsesionado en alguna cosa, puede ser algún deporte o algún tema en especial, pues tómese unos cinco minutos para ver algo diferente, para escuchar algo diferente, para disfrutar la música, para ir al cine y observar y aprender. Y hay que separar una cosa porque hay muchas personas que, bueno, los amigos, hay personas que realmente cuando tienes amigos que sabes de que solo con vos pueden desahogarse sobre ese tema, escúchalo, no los tomes como monotemático porque si no te vas a encerrar vos a la hora y creo que hay muchas personas que, por ejemplo, con Lorena, yo sé qué temas hablar y a mí me encanta hablar de esos temas con la Lore o con Celina o con Henry o con Luciano o con Edwin. Entonces es como que... Nosotros hablamos de nuestros pies. Ajá, sí, obvio. Pero entonces es ahí donde vos tienes que aceptar a las personas tal cual como son, pero si ves de que no solo tienes ese problema con vos, sino que con todo el mundo, tal vez hacérselo ver de una manera no señalando el defecto, sino que más bien ayudándole a que mirar o que le he mirado a un teatro. El espacio y con quien estés porque también te vas a hacer un deporte, digamos, a jugar en fútbol y tus amigos son locos, y esta pila de los equipos, grupo, ya sabes lo que vas a hacer bien. Claro. Te ponen también de por qué molestarte si ya sabes lo que vas y con quién vas a ir a hablar. Y lo que dice Lorena, que es la oportunidad, pero si de repente tú sientes que da mucho, bueno, con todo respeto, zafas, pues, y te vas por otro lado. Diplomáticamente. Pero no criticar a la persona porque es un pila. Ahora, ¿esta persona realmente se dará cuenta? No, no. Está feliz. Yo no sé si negativo o positivo, al final. Es su rollo, es su mundo, es su espacio. Mira, y acuérdate que eso nos pasa a todos en ciertos temas que tal vez los podamos manejar o tal vez los podemos, o nos guste. Entonces, creo que a todos, todos tenemos como un poquito de ese tema en interés, en especial, que nos gusta, pero ahí es cuando ya decís, bueno, realmente tengo un problema o solamente de eso puedo hablar. Y mira, yo me reuní con mis compañeros de trabajo y entonces nos dio risa porque le dije yo, mira, hoy no vamos a hablar de televisión. ¿Cómo nace? Hablamos de otra cosa, vos. Y nos dio risa que terminamos hablando de televisión, recordando cosas. A la pregunta que quiero llegar, no. A la conclusión. Mira, el capítulo de tema, vos. A la conclusión que quiero llegar también es, si esta persona, o que ustedes dicen que no se da cuenta, pero entonces entra mucho también el problema del ego en eso. Sí, también. Porque si está hablando, está, o sea, el yo, 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 entonces también es un monotemático con eso. Mira, no hay gente que estar con un doctor y lo haga más como consultor o al doctor en el medio restaurante. A uno que me explique a la vez, uno explíqueme a la vez. Mira, miren, esto es el ego. El ego es que si hablan de yo hago, yo aquí, yo allá, pero precisamente una persona monotemática te puede hablar libremente de fútbol sin necesidad que esa persona haga el fútbol, sin decir yo hago, sino que puede hablar directamente de la ley española. Bueno, hay gente experta. Hay gente experta que habla muy bien y conoce el fútbol y ni tan siquiera le puede pegar la pelota. Exacto. No, pero es como los doctores, imagínate qué feo de ser, de que te sentas en un lugar y estás con un doctor y lo agarras como que si fuera consultorio, el restaurante, mire doctor y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Sí, tampoco. Como sabes que es doctor, entonces te empiezan a preguntar. Ay, ay, ay. Perdón. Ya no entra. Pero empiezas a preguntar y es como que también la gente te relaciona por lo que tú haces o por lo que haces o con las personas con las que estás. Entonces, es como que también nosotros a veces no damos la oportunidad a los demás de estar con un nutricionista. Mira, ay, es bueno comer esto, no sé qué, no sé qué. Entonces, vos no dejas que esa persona tal vez te hable de otros temas porque vos lo estás encerrando en su mismo mundo. Mira, pero ahora, ¿cómo harían ustedes para aquellas personas que solo te están hablando del mismo tema? Pongamos un ejemplo hipotético. Digamos que Edwin solo nos habla de buceo. No, yo conozco. ¿Cómo decirle a Edwin, mira, hablemos de otra cosa? Yo solo, mira, me morriste. Ya conozco, me voy a cambiar el tema, bicho. Yo solo, yo le digo, a un bicho, a un bicho le digo, ni esto, porque el mismo, mira, todo eso, hablas de otro tema de bicicleta, 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 y que la llanta, y sabe de margen, que el aire, cuántas libras lleve, y que el sol caliente lure, pero que después vamos a chupar, y la grande fiesta, y que nos pusimos una gran no sé qué. Y sabe el grado de alcohol de cada bote, va. Ahora, en tiempo de poner el límite, sí, me parece interesante lo que dice Edwin, porque entonces tú, o si has terminado una relación, por ejemplo, le puedes decir, mira, vamos a salir, pero por favor, no vamos a tocar el tema. O si la persona, como dice, o sea, pero le decís de entrada, o sea, vamos a salir, pero no vamos a hablar de esto que quede bien claro. Y la mamá tal vez está buscando cómo, vea. En una relación sentimental que está iniciando. O con el novio que tiene Días de Andar. Ah, no, no, dejate hablar. No, no, dejate hablar. ad lo dejate, hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo. Hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo. Hagamos un ejemplo. Un ejemplo,ete, pero, 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 pero. Llegas con la Serina, eres tu novia, que le dirías antes de salir de la casa. Nosotros vamos a... Yo le dirIA hagamos el amor, agac verstehen, ni un río, ¿eh, adiós, bootemático, no? pero cada quien tiene un tema oye el timbre yo soy un tema x que no les voy a decir que es otra monotemática son esposas monotemáticas pero selena lo estás preparando antes de que en tus amigos ok somos tus amigos no lo estás preparando antes oye el timbre el equipo y vaya a abrir la puerta amor le compraste la semana pasada el nuevo que es el color de el timbre el timbre póngase maría el traje de látex y abra la puerta no lo compraste la mujer en el rato bienvenido hola 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 Pero espérate, pongamos el triste alambre de púa, como el que usamos ayer en la noche, mami, el hambre de púa, acordate. Ay, qué emocionante, pero mira, con la raqueta también, porque con la raqueta tenía aquí, aquí, aquí. Mira, hay dos raquetas hasta para matar sancudos, niñas. ¿Quieres hablar de los niños también? La seguridad es importante. Los niños, ¿eh? ¡Hagamos niños, hagamos niños! Todavía no juegan tenis, pero cuando comience yo los voy a poner a jugar. Ustedes practican sexo, digamos, tienen ustedes entre amigos, digamos, ¿cómo se llama cuando uno cambia parejas? Selena, no se va a dar clases de tenis. ¿De tenis? No, 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 es que no veníamos por eso, veníamos por el tema del portón y porque vamos a contratar al vigilante. ¿Para poner canchas de tenis también aquí en el pasaje? No, el vigilante lo va a invitar también a este, a la fiesta que vamos a hacer sexual. Pero no es fiesta sexual, gente. No, no es ni fiesta sexual, ni juego de tenis. ¿Partido de tenis? ¿Y a dónde están? ¿Ahorita hay campeonato? No, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Venimos, vamos a cerrar el portón. Perdón, pero, ¿cuál es el sexto? Adorate que a vos te gustó. Perdón, me tengo que retirar, me tengo que retirar porque me siento un poco como acosada. Ah, te voy a llevar a jugar tenis, venís. No, olvídense que deje los frijoles en el fuego, me tengo que ir, se me lo voy a quemar. Un gusto, un gusto, muchas gracias. Buenísimo, la única. Se me va a quemar la bebida. ¿Se quiere quedar Luciano con él? Dejame el vestido, mami. ¿Que Luciano se quiere quedar contigo? No, vení, papi, que no te vayas, gordito. No, eso lo invita a la que voy a enseñar, te compré un alambre de púas niquelado con un látigo electrónico, papi. Se fueron, me quedaron. ¡Qué horror! Voy a ver una película, adiós. Pausa, no te damos con más, se acabó.